Buenas tardes, para el cumpleañero ahí, vamos a decirlo, le hacemos una canción Sabor, para Mariano, la combinación Sabor, 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 bueno, bueno Para Fontaine ahí, buenos días, que le cumple No sé cómo hacer, para llegar a vos Yo te quiero para mí, y vos solo me evitas Ay, no sé cómo hacer, para que estés aquí Ojos secos sin hablar, buscando a las heridas, con unas melodías Ay, frío de entender, que me ibas a querer Y el deseo de la piel, soñando con tu vida, tan cerca de la mía Ay, no, no, no Ay, no, 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 no dynamite Ay, caramba, mi criula de cumple-muchas felicidades El frío de entender que me ibas a querer Y el deseo de la piel soñando con tu vida tan cerca de la mía Para la gente unida esta noche nos vamos para allá A dedicar a todos los fanáticos Muchas gracias por el aguante A la Tato Salíamos juntos cuando no pasaba nada Y ahora que te pasa tenés cara de nada Y te conozco demasiado como para no decirte nada Perdiste tu onda, tu vida, tu historia Y sabes que yo siempre te bancaba Paso con auriculares para no escuchar nada Esperando mensajes que nunca dicen nada Volvamos al origen que acá no pasó nada Cuando salíamos juntos hasta las seis de la mañana Y este es un sentimiento que nunca se olvida El que llamamos dentro para toda la vida Encienda los parlantes y hagan los temas nuevos No dejes que te atrapen con esa mala onda Bueno, 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 bueno Si, si, eso Para Perú, para el pasado de parte de Claudio Paso con auriculares para no escuchar nada Esperando mensajes que nunca dicen nada Volvamos al origen que acá no pasó nada Cuando salíamos juntos hasta las seis de la mañana Y este es un sentimiento que nunca se olvida El que llevamos dentro para toda la vida Encienda los parlantes y hagan los temas nuevos No dejes que te atrapen con esa mala onda Eso, ese beso Con esa mala onda Para la cogo Encienda los parlantes Recetando todo el éxito de La Combinación Bueno, bueno, bueno Bailamos, bailamos Para mi reina Ay, yo no sé qué vas a hacer conmigo Que me tienes, que me tienes loco Ya me estoy quedando sin sentido Me mata tu cuerpo y esos lindos ojos Esas caderas me hacen terminar Tu pecho hermoso, qué sensación Ayer la causa de un atracón Fueron tus piernas Eres noble como mi mamá Otra razón para fijarme en ti Con tal de verte cerca de mí Que truen y llueva Ay, yo no sé qué vas a hacer contigo Tú me tienes, que me tienes loco Ay, yo no sé qué vas a hacer contigo Y hoy contigo quiero hacerte todo Cuando te va a pasar yo te llamo Para decirte cosas bonitas Ya será que no estás escuchando Y al rato lo saben tus amigas Ay, yo no sé qué vas a hacer contigo Que me tienes, que me tienes loco Ay, yo no sé qué vas a hacer contigo Con mi vida, que contigo quiero hacerte todo Sí, 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 sí La combinación Para el sabor de loco Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca Me quiero mojar Y en cuarenta grados, nena Ya me quiero mojar Vamos para la sola jugando en el agua Te quiero bañar Y en cuarenta grados cambiaré tu corazón Y cuando te ríes Y cuando te ríes esa es tu sensación Qué cosa de locos el verano junto a ti Qué cosa de locos a tu lado yo viví Y bailamos, 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 bailamos ¡Bensamos!